Ah, son guanábanas con lunitún sin flow, yo sé, los cocorotes, para más, flow, flow Busca una mujer que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Una que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Y si provoca el bellaqueo, mami no te lamba Ven y busca a tus amigas pa' cachetarle las nalgas Tus amigas no son palgas, pero si quieren bellaqueo que se vayan hasta pa' casa Ya pasada, lúcete, ven y chaquéame, tú sabes que yo soy más que él Ya pasada, lúcete, ven y chaquéame, ja, dale, muélvete Si preguntan gente yo, yo fui de los primeros, al igual de reggaeton yo soy de los pioneros Mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate en la cama que yo he hecho todo el reto Busca una mujer que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá, pa' ponerte bien bellaca Una que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá, pa' ponerte bien bellaca Pues mire esa morena como tembleguea cuando se menea, chica bellaca Si te lampe te queda nena, mueve la teta y llamate a Teresa que con este redaguito te la va a bañar desgrada Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, ese flaquea te lo meto Yo no escatimo, no me importa que sea cuero, y si eres riquitilla de esa también me la llevo Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, ese flaquea te lo meto Yo no escatimo, no me importa que sea cuero, si eres riquitilla de esa también me la llevo Busca una mujer que le guste guayala, que no sea sus y le guste, bella que al que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien, bella acá. Una que le guste guayala, que no sea sus y le guste, bella que al que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien, bella acá. Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pronto